¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Explorador. ¿Sabes cuántos tipos de aloe vera hay en el mundo? Seguro que son más de los que te imaginas. En este vídeo os dejamos con 25 tipos de aloe vera. Y no olvides, espera la segunda parte con otros tipos de aloe vera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides, espera la segunda parte con otros tipos de aloe vera. Gracias por ver y Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!